Televisa y TV Azteca Televisa y TV Azteca Televisa y TV Azteca Televisa y TV Azteca Televisa anunció que emprenderá un periodo de renovación y buscará alianzas estratégicas con productores independientes y fortalecerá su relación con mayores más importantes. En las próximas semanas anunciará producciones como Un Día Cualquiera, un programa multiplataforma donde cada capítulo presentará tres historias que cruzan la delgada línea entre la realidad y la ficción invitando a la audiencia a participar y a opinar en tiempo real. Este modelo de programa es el que ambas televisoras buscan ganarse a la audiencia que han migrado a las plataformas de televisión online como YouTube, Netflix, así como los jóvenes que interactúan en redes sociales y ya no ven televisión abierta afortunadamente. TV Azteca también anunció un nuevo reality show llamado Abandonados, grabado en países del sudeste asiático como Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia, así como la renovación del programa de cocina Masterchef y una nueva serie de ficción llamada Dos Lagos. En Televisa también se realizaron cambios abruptos a finales de 2015 como la salida de Javier Alarcón al frente de Televisa Deportes, el final del programa en familia con Chabuelo, una de las emisiones más antiguas de la televisión mexicana, así como el final del talk show de la polémica conductora peruana Laura Bozzo. Informes internos de la televisora de Chapultepec afirman que para este 2016 planean también recortar telenovelas, programas de concurso y realities. Se ha ordenado a los productores de telenovelas que se aliente una interacción mayor con los televidentes como si fuera el lenguaje de las redes sociales. Otro de los cambios que se especulan al interior de Televisa es la remodelación del equipo de noticieros incluyendo la salida a cuadro de Joaquín López Dóriga, por Dios, el ingreso de León Krause y la remodelación de programas de análisis informativo. A diferencia de su competidora más cercana, Televisa no ha hecho públicos los cambios, pero en ambos casos se trata de un replanteamiento ante la caída de los ingresos por anunciantes y la migración de las audiencias hacia las distintas plataformas de Internet. La vieja televisión no termina de fenecer, pero tampoco la nueva televisión ha consolidado sus ingresos según distintos especialistas. Antes de la llegada de Internet, las empresas destinaban 75% de su inversión publicitaria a la televisión abierta y más de 90% de ese presupuesto se concentraba en Televisa y TV Azteca. Ahora esa inversión publicitaria ha disminuido un 50%. La gente está dejando de ver televisión, pero estos no se van a dejar. Si está la web, las redes sociales, el Internet pegándoles, pues van a migrar a las redes sociales. Ya lo están planeando, lo están organizando y para acá vienen. Pero acá no los queremos.